Hola, ¿qué tal, Dallas? Mi nombre es Kenia Mújica, directora de Miss Dallas Latina. Hola, amigos. Mi nombre es Juan Arturo Ramírez, director estatal de Miss Texas Latina, bajo organización Miss América Latina del Mundo. Dallas es preliminar a Miss Texas Latina. Por primera vez este año 2014, Dallas es alfitriona de Miss Texas Latina, donde será el evento aquí, en Dallas. Claro que sí, amigos. Los invitamos a que sean parte de nuestra organización de Miss Texas Latina, aquí en nuestra preliminar oficial en Dallas, Texas. Recuerda que tú puedes ser la próxima chica latina que puede representar dignamente a la mujer latina. Porque buscamos más que a una modelo, un ejemplo a seguir. Que cuando habla, no pierdes, te encanta hablar. Gracias por visitar nuestra página oficial de Miss Dallas, Texas Latina. Gracias por ver el video.